Muy buenas tardes, espero estén muy muy bien, muchas gracias por venir, por estar aquí en este panel, en este conversatorio. Ahora vamos a estar hablando de un panel que se llama Posicionando Temáticas, Mercados y Festivales Especializados. Espero sea una conversación para conocer experiencias prácticas y comprender cómo se llevan a cabo festivales y mercados para audiencias específicas, cuál es el rol de estos mercados y festivales en el panorama artístico-cultural actual y qué oportunidades también y desafíos enfrentan este tipo de festivales y mercados. Tenemos aquí con nosotros a Antonio Hernández. Antonio es licenciado en Estudios Escénicos, es director de Jazzística y Jazz Activo, es asesor y desarrollador de proyectos artístico-culturales y encargado de contenidos de M-Jazz. A su lado, Daniela Guzmán, cantante y gestora cultural, es presidenta de la Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile, CRIM Chile, y directora de compañía Volantín. Tiene más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos colaborativos y asociativos en el ámbito cultural. Y va a estar moderando este panel, esta conversación, aquí el colega de organizaciones estatales, pseudoestatales, Felipe Mujica. Felipe es economista especializado en economía internacional, con foco en economía creativa para el desarrollo económico. Tiene un máster en economía internacional de la Universidad de París-Dufín y licenciado en economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Felipe actualmente es director del programa nacional Transforma Economía Creativa, que es Chile Creativo, impulsado por Corfo, y es consultor también del Banco Interamericano para el Desarrollo. Muchas gracias, Felipe, deseo la palabra. Muchas gracias, Daniela y Antonio. Gracias, Cristóbal, por esa increíble presentación. Qué bueno tener a colegas, ¿no es cierto? Felicitaciones, en todo caso, por la organización del CHEC. Estoy muy contento, además, de estar en el GAM de nuevo. Muchas gracias a todo el equipo de GAM, Felipe Mella, a Cotesi Fuentes, ¿no es cierto?, a todos por tenernos aquí. Y bueno, muchas gracias por invitarme a moderar este panel. Un poco la idea es que podamos conversar de cómo se arma una comunidad de nicho, ¿no es cierto?, y cómo se le da voz, en el caso de Daniela, al mundo de la canción, la música infantil, ¿no es cierto?, a través de Crin, y a través de Antonio también, cómo se articula a la comunidad jazzística en torno a algo que no es fácil, que es montar un mercado, una feria, una muestra, una comunidad, y de ir articulando, ¿no es cierto?, todos los pequeños CHECs, ¿no es cierto?, que se tienen que hacer en este tipo de eventos, que es, obviamente, partir con una muestra, ¿no es cierto?, ampliarlo a espacios de reflexión, a veces como este, ¿no es cierto?, activar una comunidad, darle continuidad con los años, y eventualmente pasar a un mercado, ¿no es cierto?, pasar a articular a la oferta y a la demanda de contenido, ¿no es cierto?, a través de un showcase, a través de sencillamente, ¿no es cierto?, vincular a compradores, en algunos casos, con agentes, que pueden ser los managers, etc., que pueden ser las mismas bandas, los mismos músicos, y bueno, qué bueno que sea un panel reducido, porque si vamos a poder profundizar en, yo creo que lo primero es ofrecerles a ustedes, a los que nos están escuchando, que están participando de este panel, ofrecerles la mayor cantidad de contexto de cómo ha sido el camino, ¿no es cierto?, en tu caso Daniela con Crin, y en tu caso Antonio con Jazzística y M-Jazz. Voy a partir aleatoriamente contigo, Daniela, cuéntanos, danos todo el contexto para que podamos entender un poco este viaje desde la articulación, y ¿dónde están ahora? Bueno, la Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile es una organización que se enfoca en la música, pero en realidad hoy día cuando hablamos de espectáculos infantiles, hablamos de artes interrelacionadas, porque uno hace música, pero siempre hace teatro, danza, está interactuando con lo audiovisual todo el tiempo. Como asociación, estamos constituidos con personalidades jurídicas desde el 2017, pero es una organización que viene desde mucho antes, desde el 2007. Entonces, desde ahí que se viene trabajando la asociatividad como modelo de desarrollo, que es otra forma de pensarlo, porque muchas veces uno ve a las personas que hacen lo mismo que uno como competencia, pero cuando tenemos un entorno tan hostil como la industria musical o artística chilena, la asociatividad puede ser todo lo contrario, porque a lo mejor es súper difícil que si, como a lo mejor con mi grupo de música, vamos a pedir un espacio, no lo vamos a tener, pero si lo pedimos como asociación gremial, a lo mejor sí. Entonces, para abrir nuevos espacios y levantar propuestas, proyectos, la asociatividad es muy importante. Ahora, todas las personas que participamos de la asociación gremial, también sabemos que una asociación gremial no es una agencia de booking y que tiene muchas otras responsabilidades también y trabajamos en general para el desarrollo de proyectos conjuntos que apuntan a la profesionalización de los proyectos artísticos, capacitaciones, tutorías, mentorías cruzadas, lo que yo no sé, lo puede saber mi compañero, mi compañero y al revés, y ahí vamos creciendo en conjunto. Y también tenemos otra línea de trabajo que tiene que ver con el desarrollo de herramientas educativas que apoyan y que promuevan la presencia de la música en el contexto de la educación, ¿sí? Como esas un poco son nuestras líneas de trabajo. Y llevamos ya ocho años desarrollando un festival que es FestiCrim, que también ha ido creciendo y que de algo que he levantado muy a pulso, este año pudimos hacerlo en tres regiones, con cinco sedes del festival, 25 artistas programados en jornadas que incluían talleres, conciertos, y que de a poquito van abriendo espacios y contribuyendo al desarrollo de públicos en los distintos territorios. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con un mercado? Uno podría decir porque una parte de lo que uno hace es mostrar su trabajo, por supuesto, pero no hay que olvidarse que todas las artistas y los artistas somos trabajadores de las artes y un mercado es una posibilidad de que uno tiene de poder vender sus servicios. Ahora yo creo que en cualquier mercado la dificultad está en cómo yo convoco a quienes compran, porque yo escuchaba atentamente lo que conversaban en el panel anterior y hay muchas formas de formalizarse y algunas van a tener algunas cosas positivas, otras, otras, pero yo creo que el problema que tenemos todos desde cualquier forma de formalización es que hoy en día hay una crisis porque la mayor parte de los espacios culturales no tienen dinero para comprar y eso es algo que en algún momento vamos a tener que mirar, porque podemos hacer muchísimos mercados donde vamos a abrir muchos espacios, pero va a ir la gente a decir, súper lindo, pero no tengo plata, pero si quieres te paso una carta de compromiso. ¿Cómo nosotros vamos a ir enfrentando eso? Porque podemos fortalecernos como agentes que vendemos, pero si no hacemos un trabajo para que de alguna manera quienes compran aumenten los presupuestos y yo creo que eso es como un trabajo transversal que hay que hacer para mejorar el ecosistema general donde nos desenvolvemos, es muy difícil. Ahora, este mercado surge dentro de un plan de reactivación cultural y que no tenía solamente el objetivo de poder realizar este mercado, sino de dar trabajo en una industria que ha sido muy golpeada en el último tiempo y que además el sector infantil, que yo creo que también le pasa al jazz, son muchas veces cosas que se mueven alrededor del centro de la industria, no tienen espacios, ni en los fondos concursables a veces, a nosotros nos pasa que no sabemos dónde calzar, porque como hacemos esto que es una mezcla entre música y artes escénicas, como que no cabemos mucho en ninguna parte. Y también es muy difícil venderte al precio que realmente cuesta el trabajo que tú haces. Entonces, este plan de reactivación tuvimos la posibilidad de hacer un convenio para poder trabajar en conjunto con varias instituciones y poder levantar un programa que partía con este mercado, pero que también va a permitir o está permitiendo circular 42 muestras artísticas que se hicieron desde el que ocurrió el mercado hasta ahora, que terminan este fin de semana. Y cuando nos planteamos el desafío de hacer un mercado y poder ejecutar este plan de reactivación cultural, también era como, bueno, nosotros hacemos música, pero el sector completo está en crisis. Y nosotros como asociación gremial, trabajamos en conjunto con otros gremios que también son de las artes para las infancias. Entonces, tratemos de hacer algo que sea transversal, porque eso también va a ser más atractivo para quien viene a comprar y podemos ahí aprovechar todas esas conexiones y hacer sinergia con las otras asociaciones gremiales. Y creo que eso fue fundamental para todo lo que hemos desarrollado en este tiempo. Porque trabajar en conjunto con las otras organizaciones, nos conectamos con la red de titiritero, la red de artistas educadores, TVA CITES desde el teatro, editoriales de Chile. Entonces, entre todos nos preguntamos, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? A ver, ¿cómo nos ayudamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué falta para que colaboremos más? Y entonces, ahí yo traje como unas fotitos de lo que fue el... Ah, ya, genial. Muchas gracias. Bueno, partimos, por supuesto, con capacitaciones. La anterior, por favor. Porque también pasaba que nuestro sector es un sector que muchas veces ni siquiera está formalizado. No sabe cómo hacerlo, no sabe cómo vender. Se va a llegar a una reunión a vender, no sabe ni qué valor ponerle a su trabajo. Entonces, hicimos un trabajo previo de capacitaciones donde las personas aprendieron a ordenar su material, a cómo yo defino qué es lo valioso de mi proyecto, cómo me vendo en una reunión de 15 minutos, y otras herramientas de gestión. Algunas fueron previas al mercado y otras capacitaciones las seguimos haciendo ahora que tienen que ver con el fortalecimiento artístico de los proyectos. ¿Puede ir? Sí, por favor. Gracias. Y en el mercado mismo abrimos espacios para que todas las asociaciones gremiales pudieran tener un stand y mostrar qué es lo que hacen. Entonces, mucha de la convocatoria también se dio a través de las asociaciones gremiales. Y eso fue muy bonito porque la energía que se dio en el mercado fue totalmente de colaboración porque muchas agrupaciones vienen de espacios colaborativos. Entonces, cualquier problema que va surgiendo nos ayudamos entre todas y todas a solucionarlo. Entonces, tratamos de diseñar una experiencia que facilitara la comunicación, la conversación y el establecimiento de lazos. Sabíamos que el desafío iba a ser convocar compradores, pero dijimos, bueno, ojalá que esto sirva para hacer redes y que sea la primera experiencia. Afortunadamente, tuvimos la presencia de programadores nacionales, también internacionales que vinieron de México, de Brasil, de Uruguay, de Colombia y de manera telemática se conectaron también desde España y otras personas de México que no pudieron venir. Teníamos este hall donde estaban las asociaciones gremiales y donde nosotros abríamos espacio también telema para que algunas cositas, muestras artísticas pequeñas pudieran ocurrir. Tuvimos teatro de lambe-lambe. Era un espacio donde había sillones y como un lounge para que la gente pudiera conversar y compartir y cafecito ahí a disposición. Y, bueno, ahí se ve un poquito, quisimos poner esa foto. Teníamos un espacio que era como de las mesas de conversación grupales, como de desayuno, de almuerzo, que fueron también instancias de networking. Y teníamos también las ruedas de negocio que ocurrieron en ese otro espacio. Y, además, durante el día tuvimos paneles de conversación que hablaban, ese es un panel particularmente sobre cómo vincular el audiovisual a las otras artes y trabajar en colaboración. Y tuvimos otros paneles también que eran formativos específicamente de cómo desarrollar estrategias de circulación. Había uno específico para el libro, para las artes escénicas y para la música de manera separada. La reacción que hemos tenido y como la respuesta que tuvimos en términos de convocatoria fue súper buena. Teníamos 200 cupos y, al final, asistieron 260 personas porque no quisimos dejar a nadie afuera, entre compradores y agentes vendedores también. Se dieron muchísimas cosas positivas. Los resultados yo creo que los vamos a poder medir en el mediano plazo porque hay que ver, bueno, de todas esas conexiones cuáles se traducen en compras. Pero también se dieron muchas conexiones interesantes respecto de la asociatividad y la organización y cómo podemos seguir desarrollando iniciativas conjuntas entre las distintas personas que formamos parte de estas asociaciones gremiales y que trabajamos para las infancias. Entonces, yo creo que, como respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que diga el contexto. Y eso, voy a dejarle la palabra a mi compañero para no hablar tanto. Buenísimo. Antes de pasar al tiro, me queda una duda y es que tiene que ver con una pregunta económica, digamos, que tiene que ver con los rendimientos crecientes y decrecientes. Al principio es muy fácil hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Y a medida que uno va resolviendo los primeros problemas, ¿no es cierto? Como encontrarse, etcétera, como hacer la asociatividad, empiezan a aparecer cosas más difíciles. En los 15 años que ustedes llevan, ¿qué fue la parte más fácil, digamos, donde avanzaron más rápido y dónde ustedes ven que están tocando como un techo hoy día? ¿Qué fue lo fácil y qué es lo difícil? Yo creo que en el ámbito infantil, al menos la asociación gremial o CRIM, siempre ha estado abierto para todas las personas que quieran acercarse. Pero las personas que permanecemos, tenemos una visión de hacer las cosas de manera colaborativa y también entendemos la canción para la infancia como un factor de cambio social. Eso es algo que nos une. Y que desde ese lugar trabajamos sin muchos problemas entre nosotros, la verdad. Como que no puedo identificar un momento en que hayamos tenido así como problemas, ¿no? Pero quizás para poder mover la organización, sí se requieren recursos. Y yo creo que ahí es importante y es el rol importante que pueden cumplir las asociaciones gremiales o las instancias asociativas de poder desarrollar ciertos programas que desde la institucionalidad no es posible desarrollar porque no se tiene el estudio de las necesidades de cada nicho. Y eso es algo que, por eso es importante establecer estas alianzas de colaboración. Ahora, obviamente siempre hay límites porque en algún momento el trabajo era voluntario y el trabajo voluntario tiene el tope de que todos tenemos que vivir de algo. Entonces, uno no puede destinarle todas las horas que a uno le gustaría, ¿no? Pero a través del programa del PAOC hemos tenido unos apoyos los últimos años que nos han permitido tener personas con algunas horas fijas y es lo que nos ha permitido ir haciendo crecer la organización. Ahora, lo complejo de eso es como, bueno, ¿qué pasa si un año no te lo ganas? Porque obviamente yo creo que si bien uno puede diversificar lo más posible las fuentes de ingreso, no es autosustentable, ¿sí? Porque mucho tiene que ver con el desarrollo de políticas que en realidad debieran ser programas como permanentes desde la institucionalidad y que obviamente no siempre se puede. Pero uno cumple un rol ahí como de ejecutar cosas que no todas apuntan hacia el desarrollo de un modelo comercial. Algunas sí, por supuesto, pero no todas. Entonces, yo creo que la dificultad es ese equilibrio de cómo tratar. Y hoy día quizás es como nuestro mayor desafío. Por una parte, pucha, nosotros podemos hacer todas estas plataformas de venta muy bonitas, pero si el cliente hoy día no tiene plata para comprar, es algo que no podemos enfrentar solos, ¿sí? Hay que ver qué hacemos porque eso tiene mucho que ver con los presupuestos que están destinando hoy las instituciones a cultura. Y eso nos afecta a las personas del ámbito infantil, pero afecta a todas las personas que trabajamos en el arte. Y por otra parte, en la parte no comercial de nuestro trabajo que tiene que ver con el desarrollo de públicos, con el área de estudios, con un montón de cosas, son cosas que requieren un financiamiento semipermanente. ¿Podemos diversificarlo? Sí. ¿Podemos ser 100% independientes de un apoyo? Está, no. Entonces, ¿de qué manera esos apoyos que hoy son concursables? Quizás pueden no serlo. Yo creo que esa es como la mayor dificultad, de cómo establecer un modelo que a veces te piden eso. Sí, piensa tú, ¿cómo no dependes mañana de mí? Y es como, es que no se puede. No se puede al 100%. Uno puede hacer modelos mixtos, pero apuntar a lo otro, yo lo puedo escribir en el papel, pero no va a ser real. Y yo creo que todos lo sabemos, el que lo escribe y el que lo lee. Pero entonces, quizás hay que hacer también ahí como un cambio de switch de no siempre esperar que uno escriba en el papel, desarrolle modelos de éxito en que nos vamos a ser millonarios, sino quizás cuál es el aporte que lo que se está realizando tiene y hacia dónde se tiene que apuntar y construir una política no basada en el exitismo y en que todo apunte a ir a un mercado hiper exitoso. O sea, nosotros participamos recién de un encuentro internacional donde el mayor aporte es haber ido a ese país y que hoy día las instituciones destinen más recursos al área. No haber vendido 50 shows en ese mercado, pero eso es importante. Entonces, quizás hay que pensar de otra manera también estas instancias de muestra y de circulación. No solamente desde con cuántos superproductores me junto y cuántos shows vendo, sino de qué manera van abriendo caminos para el desarrollo de políticas en torno a las artes. Muchas gracias, Daniela. Ahí con la experiencia del mercado de arte para la infancia y de la asociación gremial CREAN, ¿no es cierto? Antonio Hernández, director de jazzística, encargado de contenido de El Mercado, que ya tiene una edición, ¿no es cierto? Ya tuvo su primera edición. M-Jazz, Mercado Iberoamericano de Jazz. Por favor, cuéntanos, ayúdanos con el contexto, ¿no es cierto? Para poder ir haciendo paralelos con la experiencia de CREAN que nos ha contado Daniela. Muchas gracias. El jazz es un nicho. Y como tal, podríamos decir que en el contexto de las músicas es el hermano menor hoy día. Pero pareciera que es así, es una idea, porque si uno ve la historia de esta sonoridad, se da cuenta de que es base del desarrollo musical de toda una generación. Por más de un siglo, quizás 120, 130 años, ha estado a la base el desarrollo de otras musicalidades. Mira, también quisiera partir vinculando a una frase de Miles Davis que decía que si no se está cometiendo un error, es un error. ¿Esto por qué? Porque dada la situación en que hoy día está lo establecido como industria musical y donde vemos que hay otras expresiones, el rock, para qué decir, otras, yo las conozco mucho menos. Pero hay que arriesgar, hay que ponerse en acción para poder establecer un proceso de un camino que permita ir acercando al mundo jazzístico, a los mercados, a las industrias, a las audiencias. Ahora, ¿cómo vamos cometiendo este riesgo? ¿Cómo vamos arriesgando? Particularmente juntando a las personas, juntando a los actores de este mercado. Y si uno va como a la misma dinámica de lo que es el jazz, hay una estructura, pero la música se define también sobre la base de la improvisación que se va haciendo en torno a esa estructura. Y ahí tenemos que ver, por ejemplo, que estamos improvisando, tenemos la estructura, y con eso estamos generando la creación. Si, por otro lado, queremos arriesgar, estamos también pensando en que el contexto de los distintos actores de este mundo, de este ecosistema jazzístico, también tienen que tener esa estructura y tienen que improvisar como para llegar a los mercados, para llegar, constituirse quizás en industria, pero particularmente desarrollarse en su propia creación. Con estos elementos, tenemos que tener presente que hay un afán colaborativo. Es decir, hay un fin que queremos poner ahí como muy potentemente de que todo esto se hace colaborativamente, como es en un trío, en un quinteto, en un cuarteto de jazz. En un momento hay un liderazgo, después pasa otro, pero todo es colaborativo. Entonces, aquí partimos preguntándonos dentro de este contexto, en torno a la industria y el mercado, ¿cuál es el quinteto, cuál es el trío de esta posibilidad que tenemos de arriesgar? Y ahí vemos distintos actores. Están los mismos creadores y creadoras, están los programadores, están los gestores, agentes, bueno, están los sellos, están los festivales, está la academia, y así una serie de actores que, a la fecha, no hemos visto que se articulen. Por lo tanto, esta improvisación sigue siendo tal, sin la estructura. Pero también hay que tener presente otro elemento, que es la cultura misma del jazz. El jazz, como decía al inicio, tiene una historia larga, pero que ha transitado, y esto es importante como para ir contextualizando y caminar hacia el porqué el M-Jazz. Es una historia que va desde ser una música masiva, a principios del siglo XX, una música bailable, una música jocosa, a una música después de nicho, a una música que se le ha denominado de élite, de pequeño grupo, un tanto académica. Y en esto mismo partió siendo amateur y caminó hacia una profesionalización. La academia se metió y ahí empezó una fusión que enriqueció la sonoridad, pero que también creó conflictos. Ahí hay una anécdota, por ejemplo, a fines de los años 50, en el club de jazz de Macul, estaban los dinosaurios y los afectados. Entonces, los dinosaurios le decían a los amateurs, pero que habían desarrollado toda la cultura jazzística potente de los primeros 50 años del siglo XX. Pero aquellos que empezaron a estudiar, aquellos que entraron a la academia y empezaron a innovar en el jazz, y por lo tanto buscando otras audiencias también, eran los afectados. Le decían a ustedes, ¿qué se han creído? Bueno, ese conflicto terminó finalmente en que como el club de jazz tenía dos pisos, en un piso estaban los dinosaurios y en el otro piso estaban los afectados. Y después con el tiempo se fueron juntando y lograron establecer un tremendo club de jazz que generó una audiencia, que generó un pequeño mercado, ya dentro de una cosa que la audiencia era mínima. Pero bueno, en esta misma cultura, uno va viendo desde lo bailable pasa a lo académico, desde lo masivo pasa al nicho, hay una serie de otros elementos, por ejemplo, en relación a lo discográfico. También, por ahí me decían, yo no tenía muy bien el dato, pero el año 1926 se hace el primer registro fonográfico, o sea, el primer disco de jazz en Chile. Y era un jazz que estaba vinculado a toda la dinámica de la fiesta, de pasarlo bien, por lo tanto, se escuchaba en la radio. Los medios incipientes en ese tiempo estaban realmente puestos y enganchados con esta musicalidad del jazz. Por ejemplo, tuve algunos datos por ahí de que en las salitreras, en el 1920, 1930, todavía lo que quedaba de salitreras, todavía se escuchaba el jazz. Habían los teatros. Entonces, había un... No le digas un mercado, pero había una audiencia, una audiencia que estaba vinculada con esto. Y del año 63 en adelante, hasta el 93, durante 30 años, solo se produjeron 10 discos, 10 discos de jazz en 30 años, que tuvieron alguna repercusión. Entonces, uno empieza a ver aquí que hay algo... Tenemos una cultura tremenda, que es una base, un sustrato, pero por otro lado, no tiene las mismas repercusiones a nivel de audiencia, a nivel de mercado, a nivel de negocios, dejándolo mientras tanto ahí arriba. Entonces, nos preguntamos cómo se inserta esta cultura, esta cultura jazzística, hoy día en medio de las audiencias. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, esta cultura jazzística en la apertura hacia un mercado? Nos vamos preguntando cómo nos hacemos cargo también, a partir de esta cultura, todos los actores de este ecosistema jazzístico. Bueno, particularmente en la línea de ver cuál es la cadena de valor que tiene todo esto. Y no solamente, insisto, para no perder esta riqueza cultural también que es la creación misma, en lo que tú te referías, de no meterse en una línea de que ahora nos vamos a preocupar de la plata y vamos a perder esta cultura de la creación, que tiene su universalidad y que tiene su camino propio más allá que el generar negocio. Pero aún así, ¿cuál es la cadena de valor que hay en todos estos actores? Y ahí dijimos, bueno, digo, dijimos, a mí me invitaron a participar al M. Jazz como encargado de contenido. Pero aquí está Lorena Amarillo, que es una de las creadoras del M. Jazz, la persona que imaginó esto ya hace unos años atrás y que, como decía Davis, había que arriesgar, o sea, había que juntar a todos estos actores y ver cómo creábamos un espacio, una dinámica, un proceso, algo que nos convocara. Y aquí yo apunté varias cosas. Si me dan cinco minutos más, es letra grande, así que no es. Pero el M. Jazz, entonces, irrumpe como una posibilidad para que en el marco de esta cultura que se venía dando, pero en el marco de los riesgos que había que correr, había que enfrentar al menos tres dificultades. Uno, primero producto de la misma, del convertirse en algo de élite, de nicho, que todavía está por verse, hay algunos que discuten eso, la invisibilización. O sea, una música que está muy invisibilizada y está muy focalizada en pequeños grupos. Es cosa de ver los clubes de jazz, ¿cuántos hay en Santiago o en regiones? Uno lo, serán diez en total en el país. Acá en Santiago estarán funcionando tres, con suerte. Claro, entonces, hay una invisibilización. Segundo, hay una descoordinación de actores. O sea, eso está claro. Aquí, cada cual hace su propio esfuerzo y trata de salir adelante. Ya, vamos a ver ahí algunas cosas como. Y lo otro es la desvalorización también, que se da desde el mismo medio, desde afuera, hacia el mismo ecosistema jazzístico. Es decir, no se le asigna un valor, y no me refiero a esto netamente comercial, sino que un valor artístico a veces justamente por tener esta calificación de ser algo de élite. Entonces, M. Jazz apunta a enfrentar estos elementos en la idea de reunir en un espacio común, en un tiempo común y con un ideario común también a todos estos actores para que se encuentren, conversen, reflexionen, vayan definiendo cuál es el futuro, vayan imaginando también el futuro que desean. Buscar un espacio donde puedan coexistir en un mismo momento todos aquellos que van a tener que decir alguna cosa al respecto de este ecosistema. Un espacio para mostrar y experimentar también un trabajo creciente, un encadenamiento de todo lo que se podría ir desarrollando, un círculo virtuoso de todos los actores también. Nunca perder de vista la creación como punto central. Aquí, en todas las artes, en todas las expresiones que están acá como de las economías creativas, parte de la creación, no parte de otro lado, sino que del creador, de la creadora, de aquel que pone un hecho, un artefacto, una acción. Entonces, se apunta particularmente a buscar colaboración, encuentro, para superar lo que había dejado más atrás en la idea de que avancemos más allá de lo que es la pura autogestión. El jazz hoy día es mucha autogestión y en muchos aspectos, desde buscar las salas, quién me puede apoyar, quién me puede dar algunos recursos para poder arrendar equipo, o comprar instrumentos, desde la perspectiva de que tengo una creación y quiero hacer un registro y, por lo tanto, ese registro junto a algunos dineros y voy a alguien que me pueda financiar de manera muy artesanal este registro o tratar tratar de hacer giras, tratar de hacer como tal gestor programador, andar negociando, es decir, hay una serie de funciones que está haciendo el mismo creador o creadora en torno a esto y eso le baja el valor, le baja la posibilidad de visibilización y le baja las alternativas de coordinación. Hablé hace poco, estaba justamente en el Telonius y me encuentro con un creador joven, Hernán Fuentes, destacadísimo y Hernán me dice, mira, viajé con Antonio Monasterio a Japón hace poco. Ah, qué bueno, y aprovechaste de mostrar tu creación, tu disco que sacaste hace poco. No, no fui a acompañar y no tuve ninguna oportunidad porque antes no pude hacer ninguna gestión. Entonces, ¿cómo? ¿Y cuál fue el provecho de esto? O sea, aparte de ir a acompañar a Antonio Monasterio. Bueno, aprovechar que estaba la posibilidad de viajar. Entonces, y comiste sushi allá, no llevaba plata para comer sushi. Es decir, esto es dramático, pero es la realidad. Es decir, cómo la autogestión limita la posibilidad de que la oportunidad de un viaje permita también mostrar, desarrollar, expandir la creación de más de uno de los que van. Entonces, bueno, ahí es como un ejemplo de estas dificultades que tenemos. Pero ahora en concreto, y ya para ir finalizando esta primera parte, el M-Jazz aquí apuntó a fines de septiembre y el primer día de octubre en la idea de ser el primer evento iberoamericano donde congregaba y se gestionaba esta cultura jazzística y se intentaba potenciar este ecosistema de los actores del jazz. primero, por ejemplo, dar la oportunidad de rondas de vinculación. Es decir, aquí venían personas de festivales de España, de Argentina, de Colombia, y vincularlos, hacer rondas, encontrarse, conocerse, hacer muestras artísticas. Postularon alrededor de 100 creadores y creadoras para mostrarse en el M-Jazz. pudieron finalmente ser un poco más de 20 los que tenían esta oportunidad, pero ya había un deseo. Postularon programadores también, cerca de 70 programadores, agentes también, y algunos pudieron entrar. Es decir, todo por una limitación de recursos, hay que decirlo. Se aportó a la generación de proyectos y negocios concretos. Las conversaciones de pasillo, muchos que no participaron de rondas, también fueron clave. El pasillo aquí es un espacio clave para el desarrollo de ideas, proyectos. Se hizo difusión, es decir, se generó ahí la propuesta de la salida, tratar de visibilizar el ecosistema. Se trabajó en la creación de audiencias también. Es decir, esto era abierto, no era solamente para los creadores y para quienes iban a hacer el encuentro con ellos, sino las audiencias, los públicos que estén ahí presentes y que vean que esto es un espacio en el cual ellos son actores principales y no solamente como consumidores, sino personas que pueden desde ahí también apoyar la creación, apoyar el desarrollo y la internacionalización también. La idea de los actores que venían de otros países entonces que pudieran concretamente ligarse y hablar de IberJazz, de Jazz al Parque, del Festival de Jazz de Buenos Aires y que se pudieran encontrar con todos los creadores jóvenes que habían en ese momento y estaban presentes. Y un último elemento que yo creo y que ahí es donde participé y donde Lorena me invitó en específico a cooperar era la reflexión en la reflexión de temáticas dentro de esta temática grandota que era el M-Jazz y que no es menor en términos de que nosotros decíamos aquí hay un componente sociocultural, hay un componente político, hay un componente de una reflexión que va mucho más allá que hablar de esta creación y de este ecosistema. Por ejemplo, para mencionar algunas, paneles en torno a la responsabilidad de género en el jazz. O sea, hoy día sabemos de que existe aquí un machismo tremendo en el mundo del jazz. Entonces, hay muchas creadoras virtuosas, tremendas, pero no tienen espacio. La mayoría de los tríos y todo eso son. Y, por último, otra responsabilidad del talento joven. Bueno, eso para... No, o sea, claramente no se llamaban las dinosaurias y las afectadas. Los dinosaurios y las afectadas ya sabemos de lo que estaban hablando. No, como todas las conversaciones se me despiertan demasiadas preguntas. Hay un tema con lo que hacen los mercados de nicho. Es decir, como tú decías, Daniela, obviamente tú hablabas de una periferia, ¿no es cierto?, respecto de la industria. Pero, por otro lado, se me ocurre que trabajar con un nicho tiene ventaja. O sea, trabajar con un tema muy acotado como el jazz o como la creación infantil da muchas ventajas porque puedes profundizar, porque además se forma una camaradería, ¿no es cierto? Y el hecho de tener un mercado genera lo que tú decías, también, un encuentro periódico. Todos los años el mismo, cada uno se da por su lado, pero todos vuelven y se encuentran y pueden reflexionar, pueden ver cómo evoluciona, pueden ver incluso el tema de las generaciones. O sea, me imagino que en 15 años han visto pasar y cambiar a los creadores, las creadoras, a la industria misma, aparece gente nueva, ¿no es cierto? Oye, contra toda mi naturaleza, yo me voy a tener que aguantar el impulso natural de seguir haciendo preguntas y también de intervenir y ofrecerle, en los 10 minutos que nos quedan, ofrecerle a ustedes participar de esta conversación porque me parece que deben tener un montón de preguntas, quizás las mismas que se me han ocurrido a mí. Así que adelante, por favor, a la gente que nos acompaña en la sala. Aprovechemos de preguntarle, ¿no es cierto?, a Antonio y a Daniela acerca tanto de la experiencia de M-Jazz como de CRIM y el mercado, ¿no es cierto?, de contenidos infantiles y cedo la palabra, ¿no es cierto?, a quienes quieran intervenir, ojalá sin microponencias, ¿no es cierto?, ojalá con una pregunta bien dirigida y que aproveche muy bien la experiencia de nuestros expositores. y expositores. ¿Aló? Sí, acá tenemos una. Sí, sí, sí. Ok, sí. ¿En el tercero de los grupos estamos con un ejemplo a las asociaciones de ganaes o globales que tenemos que tener este digno? ¿Hay... Perdona, dentro de la asociación... ¿Dentro de los grupos que están representados? ¿En el tercero de los grupos ¿En el tercero de los grupos que están representados? ¿En el tercero de los grupos que están representados? ¿En el tercero de los grupos para que los grupos que están representados en la realidad de los grupos que están representados? ¿Cuál es el mismo Bueno, primero yo no podría hablarte desde la experiencia de esos 15 años, porque yo no llevo tanto tiempo en la organización, no estoy desde que se inició, estoy desde como la mitad, pero creo que lo principal es que en una organización tiene que haber espacio para esa diferencia. Creo que muchas veces lo que pasa es que las personas o los grupos que lideran corren, 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 corren y no se dan cuenta, de repente miran para atrás y todo el resto de la gente está 5 kilómetros más atrás en la carrera. Y yo creo que el equilibrio más difícil es que a lo mejor hay cosas que, no sé, a quienes nos toca liderar un espacio nos gustaría hacer hoy, pero uno tiene que poder ir mirando con quién trabajo y pensar que a lo mejor el momento para eso no es hoy, es pasado mañana, o que a lo mejor, como personalmente uno puede tener una opinión muy drástica respecto de algo, pero si la organización, los puntos comunes no están como alineados con eso, como ser respetuosa y respetuoso de esa posibilidad de que la diversidad y la diferencia exista. Ahora, también yo creo que por los espacios naturalmente hay quienes van a transitar y al menos nuestra política como asociación gremial ha sido de no cerrarle la puerta a quien quiera ingresar, pero si alguien ingresa y se da cuenta que lo que está buscando no tiene espacio ahí, por ejemplo, cuando de repente han habido grupos que esperan que uno sea una agencia que le saque trabajos todo el tiempo y que si no, no participo. Una asociación gremial no necesariamente es eso, por supuesto que colabora hacia eso, pero no es eso y no es necesario como la pelea necesariamente, sino como, mira, esto es lo que hacemos, quien quiera colaborar están abiertas las puertas y que no puedes observar y cuando quieras colaborar de nuevo acercarte. Entonces, creo que también, al menos en nuestro caso, trabajar para las infancias igual cambia la forma en que uno se relaciona con los demás. Como que naturalmente uno quiere mediar. Entonces, hay momentos donde obviamente va a haber discusiones, diferencias de opinión, pero no tenerle miedo a que eso ocurra, pero poder conversarlo y estar buscando constantemente los puntos de acuerdo es lo que yo creo que hace que los espacios permanezcan y también poder mirar cuando hay algo que es más grande o más importante que la individualidad y dar espacio para el desarrollo individual, que eso le corresponde a cada grupo y aprender también a alegrarse de los éxitos de las compañeras y de los compañeros. O sea, nosotros vivimos en un modelo tan exitista que es como, ¡ay, por qué le va bien! También podemos mirarlo de otra forma. ¡Qué bueno que le va bien! Y al día de mañana nos puede ir bien a los dos proyectos. Entonces, yo creo que por ahí va. No hay ninguna receta, obviamente. Yo, sí, tengo dos preguntas en realidad. La primera es para ambos en relación al tema de mercado. Yo sé que tú comentaste inicialmente, y es conocido para los que trabajamos en la industria en general, en la industria creativa, que los modelos de financiamiento son complejos. Y yo sé que las instituciones de repente solicitamos modelos mixtos, pero yo siento que el concepto de modelo mixto que consideramos se tiende a pensar que son dos. Que finalmente es el público y el privado. Pero un privado, que generalmente es la persona que postula. Entonces, lo que ocurre es que el privado nunca lo va a poder hacer solo y la institución nunca lo va a poder hacer solo tampoco. Entonces, que se han considerado modelos que incluyan, cuando digo aporte privado, siempre hacen un aporte privado que no sea el público, pero digo si están mirando modelos que sean un poco más mixtos para darle algún tipo de continuidad, arriesgando quizá un evento de menor tamaño. Lo digo tanto para el M-Jazz como para el que hacen ustedes. Esa es la primera pregunta. O si han explorado algún modelo, si han visto en el caso, cuando ustedes dijeron, mira, vimos modelo afuera, en verdad no había muchos para el jazz, pero si es que pudieron explorar quizás otros eventos que tuvieran modelo interesante, dígase a través de cuotas de ingresos más altas, etc. Eso como primera pregunta. Y la segunda, en el caso del gremio, si tú pudieras decir, mira, a nosotros nos ha pasado, hemos trabajado con gremios nuevos, y la pregunta que de repente alguien nos hace dice, bueno, ¿por qué yo podría estar interesado en participar en eso? ¿Cuál es el valor agregado de pertenecer a esto, de estar afuera y verme, entre comillas, beneficiado por lo que hacen ustedes de manera asociada, pero con menos reuniones, por así decirlo? Esa sería la segunda pregunta. Bien. Respecto al M-Jazz, yo no estuve directamente involucrado con el tema del financiamiento. Sin embargo, al ser un nicho hoy día pequeño, uno espera de que el sector público sea como en otras economías del mundo donde uno ve lo que ha pasado en Corea, en la misma Inglaterra, que es el Estado el que fomenta a ciertas economías, ciertas industrias, y después comienzan a desarrollarse con más fuerza y con más amplitud cuando los privados ven, y aquí hay una cosa que desde mi punto de vista también es media perversa, cuando los privados ven de que es un negocio y cuando genera un lucro, cuando es rentable, ahí entran los privados. Entonces, estamos hablando de que el jazz hoy día no es, por ejemplo, un sector popular, no es un sector creativo para el mundo popular. Hay, existen, pero no está dirigido allá, sino que engancha mucho con ciertas élites, como decía. Entonces, ellos no tienen problema de ir a un club de jazz, pagar. Los que tienen problemas son los creadores. Aquí no hay un tema de la audiencia que no pueda ir. Muchos festivales son gratuitos también. Entonces, no hay un problema para los públicos. Entonces, ¿cómo pensar el modelo mixto que dices tú para el tema del M-Jazz es clave de que sean quizá ciertos actores privados que desde la perspectiva también de una cosa que no la piensen netamente con fines de lucro, o sea, estamos hablando de ley de donaciones, por ejemplo, pudieran incorporarse a futuro en apoyar este tipo de eventos? Yo creo que por ahí va una… es cómo sensibilizarlos, cómo entusiasmarlos, y que esto es parte de la cultura de un país también. O sea, si la cultura, todas las economías creativas no tienen por qué ser solo negocios, eso. A ver, tengo muchas ideas, voy a ordenarlas un momento. Creo que lo primero es que creo que es importante que todas las personas que trabajamos en la cultura dejemos de tener miedo a que si pensamos nuestro trabajo como un emprendimiento o nuestras iniciativas como un emprendimiento como que fuera lo que va en detrimento de la creación. Yo creo que eso no está bien y que es una perspectiva que ha hecho quebrar muchas cosas y votar muchos sueños. Creo que es importante ordenarse, ordenarse y entender que todo lo que uno hace a veces es una inversión que en algún momento tiene que retornar, porque crear es muy bonito, pero de algo uno tiene que vivir y es un derecho también. Entonces, ahí esto transita entre la responsabilidad individual y el derecho a vivir de lo que uno hace. Entonces, ahí es donde hay una responsabilidad compartida, creo yo, entre quienes creamos cualquier iniciativa cultural y el Estado también, porque tenemos que reconocer que en Chile hay un mercado que no es capaz hoy de solventar las iniciativas. Y eso es real, eso es una realidad. Ahora, en términos del financiamiento del mercado en sí, yo creo que un mercado como el que estamos promoviendo desde la asociación gremial tiene bastantes oportunidades de negocio, dentro del negocio, porque primero responde una necesidad. O sea, nosotros hoy día identificamos que, por ejemplo, todos los DAEM tienen mucho dinero para comprar, pero no tienen idea cómo llegar. Ahora, tuvimos un plazo muy acotado para levantar esto y mucha gente no se enteró. A lo mejor el próximo año eso va a generar que, cuando lo repitamos, haya muchísimos más interesados en ir a comprar con recursos. Y eso finalmente es la idea de este círculo virtuoso. La gente internacional que vino nos dijo que para ellos también es muy atractivo porque esto no existe. No es que en otros lados haya el mercado de artes para la infancia de México. Eso no existe así, de manera transversal. Entonces, es un lugar al que pueden mirar con interés programadores internacionales y creadores internacionales también. Y eso empieza a abrir otras posibilidades de financiamiento porque pueden estar interesados, porque finalmente es un costo versus un beneficio. Claro, invierten en venir, pero les resuelve un problema grande de programación. Entonces, obviamente hay que pensar en un modelo mixto donde a lo mejor hay que buscar algunos patrocinadores, hay que buscar algunos auspicios, pero también hay que buscar que a lo mejor algunas personas paguen un fee por participar. Es una conversación que estamos comenzando a tener porque la verdad, como CRIN, nunca nos habíamos embarcado en algo así. Fue nuestra primera experiencia que afortunadamente superó con creces nuestras expectativas de manera positiva. Y estamos muy agradecidas y agradecidos por la confianza del Ministerio de las Culturas también para poder desarrollar esto y hacernos parte del plan de reactivación. Esperamos también poder seguir trabajando en asociatividad con los otros gremios. Y creemos que ahí las posibilidades de financiamiento se abren también cuando uno tiene los recursos para abrir muchas instancias de circulación, que puede ser un interés para los sponsors también, como de las audiencias a las que pueden llegar. Había otra pregunta, pero no me acuerdo. ¿Me acuerdo de esa? Tenemos solo una última pregunta. Y como estamos con tiempo prestado, el programa sigue y tiene más producción, viene una banda ahora, entonces estamos como atrapados. Vamos a escuchar la última pregunta, vamos a cerrar con eso. Y voy a hacer una última intervención de media hora resumiendo todo lo que hemos escuchado. Adelante, por favor. Muchas gracias. No sé si es pregunta o una reflexión. Yo creo que nos falta amarrar puntos. Por ejemplo, hoy día hay una muestra de cine en el Museo Gabriela Mistral y hay de varios países, de documentario. Y aquí no se habla. Nosotros tuvimos un cotufe que es Cotufo, que es un músico de jazz que llegó al mundo chileno. Bueno, tenemos el grupo de la Relay Jekier, no me acuerdo en este momento el nombre del grupo, pero es extraordinario, ustedes lo conocen. Ella era la vocalista. Creo que usted ha sido muy feliz cuando retrata a Chile en el sentido de una… que antes del 72 no era así. Ahí está el ICTU, ahí hay una serie de iniciativas colectivas donde los músicos, Víctor Jara con la gente del teatro y tal, y todo el mundo se conversaba. Algo nos pasó y algo nos destruyó y algo nos dejó maledicentes. Las redes sociales que vean cómo se destruyen unos con otros. Hay un paréntesis en esto que ustedes acaban de hacer, en el sentido de llamar la atención. Si ustedes acompañan lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Montevideo, que eso sí es la Suiza de América Latina, y esos no son tigres, son los elefantes, porque es impresionante cómo se tratan bien independiente de las ideas, cómo se quieren, cómo se levantan, cómo son extremamente gentiles, cómo son cultos, cómo son generosos. Si usted va, que le gusta el jazz, va al funfún y va a escuchar los mejores músicos y después están todos conversando. Y si va a Argentina es lo mismo. Ellos tocan toda la noche y se van repasando. El jazz está en las trillas sonoras del cine. Y esa cosa de que el jazz es elitista, por amor de Dios, o sea, paremos con eso en Chile. Es que al pueblo no se le enseña. Acuérdense que eso viene de África, fue para Estados Unidos, y sin eso no existiría la música brasileña. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar repitiendo tópicos que no son verdad? Se inventan unas terminologías para salir hablando diferente y para tener los negocios públicos. He estado escuchando todo el día con mucha atención en esto y me llama muchísimo la atención que la política no baja al municipio donde están todos los municipios de Chile pronto, ávidos, hambrientos, de todo lo que se ofrece en Santiago. Y aquí saturado y para allá no llega nada. Entonces, llega a doler. Muchas gracias. Muchas gracias por esa intervención. Yo voy a cerrar así, dragónicamente, porque me lo están pidiendo. Primero, quiero darle las gracias a Daniela y a Antonio por contarnos su experiencia tan linda de trabajo gremial, de reunir a su tribu, finalmente, porque eso es un poco. Yo he tenido la suerte, vicariamente, desde fuera como economista, a veces desde dentro como músico en alguna vida pasada, de participar de estos... La Asociación de Videojuegos, aquí en Chile, lo llama Checkpoint, obviamente, porque son unos programadores, ¿no es cierto? Y viven pensando en el Checkpoint, ¿no es cierto? Pero, efectivamente, es una buena analogía. Los encuentros que ustedes hacen, el espacio que ustedes articulan para cada una de sus tribu, son eso, son un Checkpoint. Es un lugar donde uno pasa, ¿no es cierto? Y se reencuentra y se vuelven a articular las cosas que hemos comentado acá. Y eso, agradecerles muchísimo por haber compartido su experiencia con sus correspondientes tribus y también agradecer a Carolina Pereira y a Cristóbal Tagle, aquí de Check, y de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, por ofrecer este espacio, que también es un Checkpoint, también es un encuentro de esta tribu, ¿no es cierto? Donde hemos podido compartir y encontrarnos con tantos amigos y tantos colegas con los que pasamos el año, ¿no es cierto? Cada uno por su lado y en estos espacios podemos encontrarnos. También a Nicolás Mleinich, sectorialista de la Corfo. Así que, muchas gracias a todos ustedes también por participar de este panel y por habernos acompañado en esta conversación. Gracias. Los invitamos ahora a que se queden en la sala porque viene un concierto muy bonito que es de lírica disidente y del coro de Balmace de Arte Joven. Son 34 jóvenes que van a hacer su presentación, así que los invitamos a que descubramos eso. Gracias. 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 Gracias.